Luis Fonserrada, es el doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la América Chamber, está con nosotros en la línea telefónica. Luis, te agradezco, te saludo y te pregunto qué opinas de esta renuncia en el gobierno de López Obrador. Sí, cómo no, bueno, gracias por ejemplo. Mira, déjame comentar que la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda es fundamental, es muy grande. La Secretaría de Hacienda realmente, llevando a cabo una política económica, esto es una disciplina fiscal, puede mantener la estabilidad macroeconómica. Y por estabilidad macroeconómica yo creo que vale la pena que mencionemos que es el que no haya inflación, el que tengamos una tasa de interés baja, un tipo de cambio estable, que no tengamos problemas en la balanza de pagos. Y todo esto sucede si no hay un gasto excesivo. El 18 de pasado, por ejemplo, tuvimos un gasto excesivo, un endeudamiento muy grande, hubo un aumento en que tuvimos un problema serio en la balanza de pagos, por ejemplo. Eso se tradujo indudablemente en una devaluación de 70%, que es lo que sufrimos. Esto no es estabilidad macro. Y a quien más afecta esta falta de disciplina y de orden fiscal, cuando tenemos ya, llega la inflación y cuando hay inestabilidad y volatilidad en el tipo de cambio, es a los grupos de menores ingresos, Alejandro, porque irremediablemente ahí es donde incide más gravemente. Entonces, esto es para acentuar, subrayar la enorme importancia que tiene un buen manejo fiscal, porque si no afecta toda la estabilidad macroeconómica. Entonces, el que Carlos Urzúa haya renunciado, sin duda es preocupante, porque, como él lo dijo en su carta, manifiesta faltas de acuerdos en la política económica y, efectivamente, un tema de imposición personal. Es tan delicado el manejo de la Secretaría de Hacienda que sí se requiere gente con experiencia y con un gran entendimiento de las variables macroeconómicas. Así que, sin duda, es una sorpresa y un mal indicio de la forma en que se esté llevando la política económica. De otra parte, el nombramiento de Arturo Herrera, indudablemente, nos permite pensar que la Secretaría será bien llevada. Arturo es un hombre que entiende muy bien esta parte macroeconómica. Tuvo muchos años en el Banco Mundial, ha visto los casos de muchos países, conoce bien cómo se comportan todas estas variables, tiene experiencia, es un hombre con una formación académica y experimentado en los procesos macroeconómicos, como deciden muchos países. Así que, eso nos permite pensar que, efectivamente, la disciplina en la Secretaría de Hacienda, en el gasto, la parte fiscal, será bien llevada. Yo me gustaría agregar, Alejandro, que es tan importante el papel de la Secretaría de Hacienda que, a veces, el Banco Central no puede compensar cosas que haga la Secretaría. Es decir, la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda a mí me parece que es enorme. Así que, bueno, qué bueno que se queda Arturo Herrera y que se pueda seguir manteniendo, entre otras cosas, por ejemplo, su travis primario que sea comprometido. Oye, Luis, esta renuncia del hoy exsecretario Carlos Urzúa no es una buena señal, sobre todo la forma en que ocurrió. Bueno, ¿de qué manera afecta a la ya de por sí minada confianza de los inversionistas y calificadoras internacionales al gobierno de López Obrador? Bueno, evidentemente, la forma en que está redactada la renuncia pues señala dos aspectos que sí son fundamentales, ¿no? Uno es que, por esa importancia que comentaba la Secretaría de Hacienda, es necesario que tengas gente con experiencia, con conocimiento, tal como lo mencionábamos. Y el mensaje número uno es que tiene personal impuesto y no sabemos quiénes son, en qué puestos, pero es delicado que algunas de estas muchas decisiones que se toman en la Secretaría de Hacienda sean tomadas no con el acuerdo del secretario o por personal a quien él le haya confiado cierta responsabilidad. Eso es delicado porque si hay distintas decisiones dentro de una secretaría, bueno, pues no se puede marcar bien. Y esta es una de las partes, sin duda, preocupantes. La otra en general son los conflictos ha habido alrededor de la forma de llevar la política económica, lo que también manifiesta una falta de consenso en la dirección. Así que efectivamente, la renuncia de Carlos Urzúa y la forma en que se dio subraya esta falta de consenso, de una clara dirección. Sí. Por supuesto que las calificadoras y los bancos o las casas de bolsa como Golden, pues señalan que es preocupante por efecto, ¿verdad? Porque una falta de consenso, una falta de decisión, una falta de personal, se puede llevar a una pérdida en la estabilidad macroecomunica. Sí, de acuerdo. Luis, pues esperemos a ver qué es lo que viene. Se hablaba que una de las razones de la renuncia, una que tal vez derramó el vaso, fue este plan de negocios que está por presentar Pemex, a ver cómo viene. En fin, esta historia todavía no se termina, ¿no? Efectivamente, esa parte, el plan de negocios de Pemex es fundamental, hay que esperarlo. Muy bien. Luis, doctor Luis Fonserrada, te agradezco mucho.